Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, tiene en el día número 7. Ayer San José nos dijo que nos propusiéramos vivir esta consagración para que alcanzáramos todas las virtudes que nos van a llevar al cielo. También nos dijo que cuando vamos a su carpintería le permitamos pasar sobre nuestros corazones la garlopa de su amor para que él lo pueda tallar, para que él pueda dejarlo liso y así penetre en nuestro interior con todo su resplandor. Así que bienvenidos a todos. La canción con la que estamos iniciando cada día es de José Morales. Yo sé que la mayoría lo conoce pero por si no José es quien nos acompaña en esta consagración. José es cantante católico. Tenemos dos cantantes porque el padre Carlos de Jesús también, el Señor le ha dado el talento para cantar. Así que tremenda bendición. Se llama Oh Espíritu Santo. Bienvenidos a todos. Voy a pasarle la invitación al padre y a José para que comencemos. Buenos días y por aquí José. Dame un segundito. Hola, buen día. Hola padre, buenos días. ¿Cómo va la causa? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo va padre? Meditando un poco las enseñanzas de estos misterios y estas enseñanzas que al contemplarlos pues nos deben llevar al cielo como tú dices o a descubrir nuestra vocación de eternidad o nuestra vocación de cielo y que está esta consagración está en los detalles que uno medita en cada enseñanza de cada día y que nosotros la compartimos con las personas que que se identifican un poco con esta paternidad y esta espiritualidad pero que tienen que sacar durante el día tiempo. Hacer la consagración no es que ya nos encontramos aquí y ya yo cumplí algo. No, la idea es que podamos hacer memoria de este misterio que contemplamos y que podamos nosotros descubrir esa presencia real de la vida privada de la Sagrada Familia de Nazaret, de que no es una fábula, no es un mito, no es un cuento, es una verdad. Es una verdad que refleja nuestra vocación como familia y nuestra vocación como familia es la virtud, la virtud que es una es una ciencia infusa que viene del Espíritu Santo y que sólo se abre el entendimiento, sólo cuando se abre el entendimiento podemos entenderlo. Por ejemplo, el Espíritu Santo nosotros deberíamos pedirle su luz, su luz, gracias. José, bienvenido, buenos días. Buenos días. José, buenos días. Nos vamos a invitar a José a santiguarnos, que invoque a San José, que ponga en manos esta consagración. Este día, José, te invitamos a que la pongas en manos de San José y arranques tú con el rosario y ese día te conteste y vamos a seguir esa dinámica. Bueno, vamos a comenzar este día número siete por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, de nuestro nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedirle a San José que nos acompañe en este peregrinar de la mano de Jesús y de María. Colocamos todas nuestras intenciones en su carpintería que Él conoce, las intenciones y los anhelos de nuestro corazón. Nuestra intención también de esta consagración. Colocamos a toda nuestra familia aquí representada en cada uno de nosotros. En este primer misterio, contemplamos el anuncio del ángel que lo concebí de María, sobre gracia del Espíritu Santo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. En el segundo misterio contemplamos la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reina tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflajo mi corazón para que en él solo reine Jesús como reina tu santo corazón. José y María, les doy el corazón y el alma mía. Contemplamos en el tercer misterio el nacimiento del niño Jesús en la Bruta de Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflajo mi corazón para que en él solo reine Jesús como reina tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José Custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino de tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma a mí En este cuarto misterio contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. En el quinto misterio contemplamos la huida a Egipto con Jesús y con María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino de tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino de tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino de tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflado a mi corazón para que en él solo reine Jesús como reina tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflado a mi corazón para que en él solo reine Jesús como reina tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflado a mi corazón para que en él solo reine Jesús como reina tu santo corazón. José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él se reine Jesús como reguento santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Contemplamos, vamos a contemplar el sexto misterio, el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él se reine Jesús como reguento santo corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él se reine Jesús como reguento santo corazón. San José, custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Salmos el custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Salmos el custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en Él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José custodio de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en Él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús José y María. Te doy el corazón y el alma mía. Contemplamos en el séptimo misterio la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Octavo y último misterio, la gloriosa muerte de San José en los brazos de Jesús y de María. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Le doy el corazón y el alma mía. San José, patrón de los devotos, de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, patrón de los devotos, de los sagrados corazones de Jesús y de María. Ruega por nosotros. San José, Patrón de los Devotos, de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Pida por nosotros. Letanías de San José, por nuestras intenciones, le va contestando hoy, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo y Rementor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Dios, ten misericordia de nosotros. Dios, Padre Celestial, ruega por nosotros. Dios, Padre Celestial, ruega por nosotros. Nuestro descendiente de la vida, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio del Redentor, ruega por nosotros. Cristo, guardián de la vida, ruega por nosotros. Padre, nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Servidor de Cristo, ruega por nosotros. Ministro de Salud, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. Usted justísimo, ruega por nosotros. Usted castísimo, ruega por nosotros. Usted prudentísimo, ruega por nosotros. Usted valentísimo, ruega por nosotros. Usted fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia Ruega por nosotros Demante de la pobreza Ruega por nosotros Número de trabajadores Ruega por nosotros Gloria de la vida doméstica Ruega por nosotros Custodio de vígenes Ruega por nosotros Susten de las familias Ruega por nosotros Acuñen las dificultades Ruega por nosotros Consuelo de los desgraciados Ruega por nosotros Esperanza de los enfermos Ruega por nosotros Patrón de los exiliados Ruega por nosotros Patrón de los afligidos Ruega por nosotros Patrón de los pobres Ruega por nosotros Patrón de los moribundos Ruega por nosotros Terror de los demonios Ruega por nosotros Protector de la santa iglesia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos, Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Deniuradministrador de su casa Y príncipe de toda su posesión Salgo, sé protector nuestro Ruega por nosotros Oremos Oh Dios bueno y tu inefable providencia Pedinaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre Concedenos que rogamos que merezcamos tener por intercesor en el cielo Al que veneramos como protector en la tierra Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Vamos con el día número 7 De nuestra consagración a San José Turbación que me causó El ver encinta a mi purísima esposa Hijo mío A través de esta consagración Te preparo para que salgas airoso en el combate espiritual Y no te dejes derrumbar ante la tentación e insidia del enemigo Fortalezco tu fe para que camines Aún sobre brazas ardiendo Te arranco de las trivialidades del mundo Y te llevo a una vida interior profunda Te haré vivir una experiencia de amor en la que sentirás un gran deseo de servirle solo a Jesús Y a mi Santísima Esposa Mi corazón jamás se pudo resistir a los atractivos de la Virgen María Ella era el embeleso de mis ojos El consuelo en mis tristezas El sostén en mis dificultades Mi refugio en las persecuciones Mi protección en todos los peligros Ella era la amada de Dios Y colmada de todos los dones Interiormente la veneraba Porque fue puesta en un lugar eminente Para hacerme compañía Y ayudarme en las batallas de la vida Su abnegación Su silencio Su pureza angelical Su humildad Su mirada cándida Sus dulces palabras causaban en mí Admiración Asombro Por el enorme privilegio de tenerla a mi lado Hoy quiero hablarte de la turbación que me causó El ver encinta a mi purísima esposa Esto fue como un huracán violento Que arrasó con la paz de mi corazón Los días y las noches se me hacían largos Divagando en la duda e incertidumbre Mi mente no podía dilucidar este misterio Que transformaría la historia de la humanidad Dejaría huellas indelebles por generaciones Este dolor se cambió en un gran gozo Cuando el ángel me reveló en sueños El misterio de la encarnación Y me dijo que no temiera Que lo engendrado en María Era obra del Espíritu Santo Hoy Te invito a meditar en este misterio El hijo de Dios Hacía del vientre virginal de mi esposa Un hermoso jardín Estos sagrados corazones serían como dos árboles de olivo Que derramarían su aceite Para sanar y curar las heridas y enfermedades de los hombres Estos sagrados corazones serían como dos estrellas Que desprendían sus fulgurantes rayos de luz Para iluminar el camino de la humanidad No dejes que la turbación entre en tu corazón Busca la paz que el Señor te la concederá en abundancia No te dejes inquietar ante las circunstancias de la vida Ofrece tus sufrimientos a Dios Y repara por tus pecados Estos sagrados corazones serían como dos árboles de olivo Que derramarían su aceite Para sanar y curar las heridas y enfermedades de los hombres Si quieren más que le piquen caña Dicen caña Total Estamos en modo consagración Entonces vamos a guardar en nuestros corazones esta enseñanza Que bonito poderla repetir durante el día Y el vivir en modo de consagración Es cultivar toda una espiritualidad De redención, de salvación Donde descubrimos a través de esta paternidad de San José Esa maternidad de la Virgen Que se debe convertir para nosotros En esa fuente de gracia Fuente de gracia materna Donde nosotros encontramos eso que ellos prometen Curar, sanar las heridas y las enfermedades de los hombres Entonces vamos hacia adelante con esta consagración Durante este día No se nos olvide Que estamos en modo consagración Y que esto lo hacemos realmente Para santificar Nuestra historia personal Nuestra vida Damos gracias a Dios también por eso Oración final Gracias a San José Por el corazón de Jesús y el de María Por tu mismo corazón Te veo que tomes un especial cuidado Por la santificación de nuestras almas Te pedimos que tú mismo Sea nuestro director Nuestro guía Nuestro padre y modelo En la vida espiritual En el camino de la perfección Para que imitando tus virtudes Obtengas nuestra felicidad eterna Amén Amén Bueno ¿Por qué Quisir Afirmar Estos Sagrados corazones Que serían como dos estrellas Que les prendían su fulgurante rayo de luz Para iluminar el camino de la humanidad? Bueno Hoy es 25 Yo soy muy devoto De la reina De la paz Y otro Esos Casi 42 años Que la Virgen Nos viene hablando En Međugoria Y esto es un llamado Muy serio Un mensaje muy serio Es la mamá Es la mamá De Dios Es Nada más Y nada menos Que la Virgen María Con todo un acontecimiento Pero es su voz Que es el eco De la voz de Dios Que nos viene hablando Todos los 25 Ya da un mensaje A la humanidad Ese mensaje Lo vamos a empezar A honrar Aquí en el lugar Donde estoy Y vamos a hacer Un pequeño cenáculo A las 7 de la noche Por ahí Nos vamos a reunir Marcel Arango Nos va a acompañar a veces Taliana Vargas Bueno A José Le invito Y vamos a ver Si lo transmitimos También Lo hacemos De manera virtual Para unirlos Al corazón de María Y María nos une Al corazón de Jesús Y se puedan convertir Estos cenáculos En fuente de sanación De curar también Nuestras heridas Y es la razón también De ser De nuestras oraciones A San José Este cenáculo Con San José Bueno Nos lleva A vivir Esta gran experiencia De ir sanando Y de ir sacando Las perturbaciones Que hay en nuestros corazones Esta noche Nos vamos a reunir aquí Los que están en cambio Los invito Aquí en mi estado Voy a poner la dirección El lugar y todo Para que lo miren Y los que quieran venir Los espero Para rezar Con los sagrados corazones De Jesús Y de María Y meditar El mensaje Que ella da En un día Como hoy Que bello Padre Bueno Ojalá Nos los pueda transmitir Para entonces Acompañarlo también Y poder vivir En ese cenáculo No sé si usted Venga José Padre Algunas personas Están Han preguntado Mucho por el congreso Aquí en Cali Y también Invitarlos Para que Los que quieran venir Si lo pueden hacer Desde el viernes En horas de la tarde Mejor Que vamos a tener Vamos a disponer El corazón Desde una noche Antes de la consagración Vamos a hacer un espacio Y Con San José Entonces Para que los que puedan venir Desde el viernes Pues se animen Y los que están aquí En Cali también Puedan participar El viernes 18 Antes del congreso El fin de semana Vamos a estar acá Y va a ser una noche Muy especial Porque vamos a tener Varias Sorpresas Que San José Nos va a dar Por ahí ya El señor inspirado También otra invitación Entonces le vamos a ir contando Con calma Pero los que quieran Estar en Cali Y van a venir a Cali Ojalá lo puedan hacer Desde el viernes Para que nos acompañen Bueno Si quieren ir A Camilo de San José Que están escribiendo Por ahí Bueno Ahí está Lucelena Yo por las ocupaciones No he podido hablar con ella Pero hoy voy a tratar De hablar con ella Para que las personas Que solo quieren Concretar El Camilo de San José Ella amablemente Nos pueda apoyar En esa logística Y los que quieran Venir a Guadalupe Pues bueno Bienvenidos Sabemos que Es un itinerario Que lo hemos tomado En una decisión Muy rápida Y sé que esto a veces Pues bueno Todo el mundo Tiene su agenda Sus horarios Pero la idea De cultivar Este lugar Es también Presentárselos a ustedes Para que cuando ustedes Pueden Es interesante Encontrar esos espacios Que Dios da En el mundo Para Para cultivar Una vocación Tan importante Como es que Perceden En la vida Interior Bueno ¿Seña tiene alguna Invitación? Si no nos vamos Con la bendición Bueno No padre La verdad Nada Seguir invitándolos A que Percederen En esta consagración Y nos vemos Allá el 18 En Cali Dios mediante Hay muchas personas Que están animadísimas Ahí acaba de preguntar Una Una Seguidora De San José Que Que si tiene algún costo Padre El congreso Lo hemos publicado Si En las historias Hay que hacer una inscripción Y tiene un costo Entonces Lo vamos Si tiene un costo Porque me contaba Wilson El organizador Que va a entregar Monetarios Y fuera de eso Incluye Refijerio Y almuerzo Y lo vamos a hacer En la Universidad Javeliana Y bueno Hay que entender Un poco Que toda esa logística También requiere gasto Pero sé que los detalles Que van a dar Son bonitos Son bonitos Y bueno Y usted no se tiene Que preocupar Ni por refrigerio Ni por almuerzo Porque incluye El costo Ese día Y más Es de dos días Sábado y domingo Para dejarlo 19 y 20 Es el Congreso Y bueno En el 18 Fosillo Vamos a hacer Lo que yo le llamo Una velatón A San José Para traer En ese incinerario Todas nuestras necesidades El poder crecer En esta paternidad Para que vele Cuide Él de nosotros Y poder disfrutar De este gran don Y este gran regalo Que Dios Padre Nos da Amén Bueno Gracias Padre Entonces Nada Mañana Antes de la bendición Mañana nos vemos 9 de la mañana Colombia 10 de la mañana Miami Vamos a hacer El miércoles Josefino Y la consagración El día 8 Para que sepan Que mañana Es el horario Regular De los miércoles Josefino Para los que están Haciendo la consagración Bueno Padre Gracias Gracias José Estamos unidos En esta consagración Y en oración Por supuesto Entonces seguimos Seguimos Y para dejarlo tan Mañana nos encontramos A las 6 de la mañana Ahora Colombia Y luego a las 9 de la mañana Para meditar El niño perfumado Entonces mañana Tenemos una mañana Tremendamente fuerte Entonces Seguimos cultivando Este espíritu Y recuerden Que estamos En modo consagración A San José El Señor Este con ustedes Con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descenda Sobre nosotros Nuestras familias Nos proteja De todo mal Y peligro Y nos acompaña Siempre Amén Bueno Buen día Para todos Buenos días Un abrazo Padre Gracias José Toda la información La vamos a estar Publicando Por las historias Y También la información Del Congreso Seguimos también Con la información De Luz Helena Para el que quiere Información Sobre la peregrinación Al Camino de San José Que ella muy amablemente Nos está apoyando Con eso Y nada Mañana nos vemos Entonces Ahí les vamos A publicar Los horarios El día 8 De la consagración Va a ser 9 de la mañana Colombia 10 de la mañana Miami Y con el Padre Nos conectamos Para hacer La Santa Misa Y también El Lirio Perfumado Pero bueno Vamos a estarles Informando por aquí Por las historias Y por la publicación Feliz y bendecido Martes Quedamos unidos En oración Gracias a todos Por unirse